Música La abona por levada de la sotera batería, ritmo bestial que te pona y engatía Suena el timbre, racka ca 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 duro, cuerpo llamo llamo rama pam 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 al alma porque está prendida la azotea, suena la hipotea pa' que suelta lo brotea El juego del calibe, el mundo entero entregar todo se vive, no vale Viene, 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 se va Viene, 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 viene Echale el pique, échale el pique Con tu tarique de la cura Si tú quieres que te medique, madre Echale el pique, échale el pique Hasta abajo, porque ya me pilla Esto es sencillo, no me confundí Que persigo, persigo, persigo desde la zona Persigo, persigo, persigo Que joda, persigo, persigo Terribio, no perdona No perdona, no perdona Te pongo el disco a tu chiste, me pido Te pongo el disco y te la traje, me pido Seguimos corriendo y encima vaciando Echicimos, yo por eso despecha me despido Nunca en el mundo estamos Y en los seres de la lucha me llamo Recuerda que es un ritmo de aloso Super luchaloso Que pone la casa suerte y a mi feo rabioso Prende, 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 se más Prende, 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 prende Prende, 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 se más Prende, 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 prende Persigo, persigo, persigo Que joda, persigo, persigo Persigo, persigo, persigo Que el libro no perdona No perdona, no perdona Persigo, persigo, persigo Que ella sola Persigo, persigo, persigo Perdona, persigo, persigo Que el libro no perdona No perdona, no perdona ¡Oh! ¡Oye, la música tiene que bus! ¡Ya, ya, que te gustó! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Y qué lo ve! ¡Big Push! ¡Oye, la música duro, nos estamos muy acelerados! ¡Vamos, vamos a ver los de la... ¡Mes! ¡Oye, lo pa' la NASA! ¡Vamos pa' la rumba! 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 ¡El máximo bien! ¡Tran, tri... ¡Vamos pa' la rumba! ¡Ya, que te gustó! ¡Vamos pa' la rumba! 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 ¡Vamos pa' la rumba!